qué es la que mis queridos pandas bienvenidos en todos otros vídeos de su canal de juegos la usa gaming spot y en esta ocasión les voy a enseñar cómo desbloquear el minijuego don don así que vamos allá para desbloquear este minijuego tenemos que completar un set ya sea el de katiana el de doctor crygol o el de órbulos ok yo voy a hacer el de katiana y cuando lo haga regreso con ustedes ahí tiene ese es lo que se llama don don yo le voy a dar clic y durante el gameplay les explico de qué trato este juego es bien sencillo consta de dos jugadores en el caso de que usen el game boy advance un jugador usa el botón l y el otro el botón es lo único que tienen que hacer es utilizar estas barras de color azul y rojo para empujar una de esas bolitas o esfera al site del oponente y aplastarlo tienen que hacer eso tres veces para poder ganar o sea quien empuja la esfera y aplasta al oponente tres veces gana el minijuego así que nada mis amores yo les dejo el gameplay aquí yo espero que les haya gustado este vídeo si les gustó por favor no olviden darle like compartirlo y suscribirse para que formen parte de la monada de pandas de este canal y activen la campanita de la notificación cuando lo hagan activen todas las notificaciones para que youtube le notifique cada vez que yo subo un nuevo vídeo no olviden seguirme en mis redes sociales las cuales les dejo en la caja de la descripción si tienen dudas o algún comentario pueden dejarlo en la caja de comentarios y yo con mucho gusto les contesto en base a la medida de mi conocimiento así que sin más dilación hasta un próximo vídeo si así el destino lo permite y que disfruten del gameplay 0 OK Vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!